A medianoche en tu cuarto, comienzo a temblar Voy recorriendo tu espacio, lento y sin allá Antes que amanezca y el sol aparezca Quiero detener el tiempo, llévame ya a ese lugar A tu universo, flotando en tus besos Quiero estallar, quiero volar Ser lluvia y viento, bailando en tu cuerpo